Hola que tal amigos, bienvenido nuevamente a un video más del curso de Recting Edit desde cero en esta ocasión vamos a trabajar con el método de Edit y para ello hice algunas modificaciones en el input en la parte de aquí porque el value lo vamos a estar utilizando de otra forma y es necesario pasarlo como un prop natural del mismo componente antes lo estábamos mandando en custom pero por esta misma estructuración que teníamos no se refrescaban algunos valores, entonces para ello lo puse de esta manera y bueno esa es la única manera, la forma en que modifique el input solamente y ahora vamos a hacer algunas otras modificaciones primeramente en el base del API nuevamente vamos a cambiar el ID que tenemos aquí lo voy a borrar porque no lo estamos mandando como una put normal ya recordemos que estamos utilizando las Google Cloud Functions y lo que voy a hacer enseguida es aquí en esta parte de My Post lo primero que voy a hacer es crear un nuevo estado que se llama UUID de la misma manera lo voy a poner de esta forma así set UUID aquí lo voy a poner cero en el clean state y esto lo vamos a estar utilizando para saber cuál es el registro que vamos a editar ¿si? en el on press del botón de edit vamos a hacer lo siguiente primeramente voy a setear los estados que voy a estar necesitando ¿si? en este caso los estados que voy a estar necesitando va a ser el set title bueno el título voy a estar seteando el título con item.title voy a setear el content con item.content la imagen también item.image también voy a estar usando el UUID el nuevo que acabamos de crear para saber cuál voy a editar punto UUID y por último para mostrar el modal porque necesito mostrar este mismo modal pero con todos los datos llenos le voy a poner en el set view un true ¿si? de esta manera cuando yo presione edit me debe mostrar el mismo modal pero con los datos ya cargados en este caso por ejemplo tenemos el título y el contenido ya cargados ahora vamos a la parte de guardar aquí en la parte de donde estamos guardando que es donde estamos haciendo el post vamos a preguntar algo vamos a preguntar si existe el UUID y si existe bueno aquí voy a poner el else también si no existe voy a hacer un post pero si existe un dato seleccionado voy a hacer un put de lugar de un post ¿si? aquí voy a agregar put voy a mandar exactamente los mismos datos los mismos datos que tenemos aquí en el post lo voy a mandar y dentro del DEN voy a estar recibiendo data igual que en el post y lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente primeramente vamos a buscar el index del post que se le hizo la modificación ¿si? aquí voy a poner set post y aquí vamos a hacer la búsqueda del post que se le hizo la modificación esto nos devuelve el index este es un método de los arreglos lo que hace es ejecutarme esta función y cuando me dé el primer true me devuelve el index de esa coincidencia ¿si? entonces ya tengo el index y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente decirle que post en la posición index va a ser igual a data ¿si? de esta forma y después lo que voy a hacer es lo siguiente retornar un clone del post después de esto pues solamente ejecuto la función de clean states y vamos a ver si esto funciona voy a poner en editar le voy a cambiar a título 2 por título 3 aquí en contenido también le voy a poner contenido 3 y así le voy a dejar le voy a poner en guardar aquí tenemos un error que dice 404 es porque no estamos mandando el UUID en este caso hay que mandarlo también UUID esto fue lo que se nos olvidó en esta parte y ahora si voy a dar en guardar ahora como podemos ver aquí en este registro si se modificó vamos a ver si en el Firestore está modificado de esa manera y como podemos ver en el primer registro aquí ya está modificado nuestro campo ¿si? voy a editarlo nuevamente le voy a poner aquí no sé algo de esta manera le voy a dar en Save aquí está la nueva palabra vamos a ver si esto se modificó y como podemos ver aquí bueno aquí en esta parte ya está modificado ¿si? en esa parte y pues bueno básicamente lo único que hicimos fue acceder al objeto y a su método de put en este mandamos todos los datos igual que en el post más el UUID para hacer referencia a cual objeto o a cual registro vamos a estar modificando ¿si? y pues básicamente eso ha sido todo de la de cómo editar los registros y pues de momento ha sido todo solamente queda para la aplicación la parte de post para renderizar toda la lista y pues nada espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!